¡Suscríbete al canal! Luego más tarde os decimos de que estamos disfrazados. ¡Vaya entrada y el partido acaba de empezar! ¡Esperemos que no sea la tónica general del encuentro! Lo normal sería centrar al área, pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. Mete un balón en la zona de peligro. ¡Pierde en el cuero! ¡Podolsky! ¡Pase a la zona de peligro! ¡No ha podido salir! ¡Fati! ¡Podolsky! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Voy! El guardameta rechaza ese balón y lo envía donde ningún rival puede llegar. ¡Despeja ese centro que podría generar peligro! ¡Cuidadín, cuidadín, cuidadín! ¡Que va a intentar ponerlo en el área! ¡Cuidadín, cuidadín, cuidadín! ¡Cuidadín, cuidadín, cuidadín! ¡Ojito con ese pase! ¡Atención! ¡Mete el balón al espacio! ¡Banderín levantado por todos los altos! ¡Posición antirreglamentaria! ¿Y vosotros dos qué diríais? ¿Que lo era o que no? Porque yo en esta estoy con el árbitro, que lo sepáis. ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Fati! ¡Pase con mucho peligro! ¡El portero consigue echar mano al balón! ¡El balón cambia de equipo! ¡El pase es interceptado! ¡Fati! ¡Admirable! ¡La mantiene a pesar de la presión! ¡Fati! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Podolsky! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Ahí lo tiene! ¡El balón acaba en las manos del portero! ¡Abre el juego! ¡Lo intenta por banda! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Baja la bola! ¡Vamos a ver si consigue acabar la jugada! ¡Sale y coge el esférico suelto! ¡Eso es Orzai! ¡Para que veas que habla idioma, Ruiz! ¡Se la quita de los pies! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Sigue moviendo muy bien las pelotas! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡Pase que se adentran con mucho peligro! ¡Pase peligroso! ¡Y pierden el balón! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡No corran más que hay fuera de juego! ¡Balanzado! ¡Empate a cero! ¡Pocas jugadas interesantes! ¡Y la mitad de la posición para cada uno! ¡Dicho así, es que no parece un partidazo! ¡Intercepta el pase! ¡Oye González, a lo mejor me equivoco! ¡Pero yo creo que al fútbol actual se le da más bola! ¡A lo físico que a la calidad! ¡Hombre, los entrenamientos Manolo ha mejorado muchísimo! ¡Pero donde la calidad sale más a relucir creo yo es cuando el físico está igualado! ¡Así que sí, es importante! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo arriba! ¡Tiro peligroso! ¡Qué bien ha estado el portero! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Que no, que no! ¡Que al final no ocurrió nada! ¡El balón cambia de dueño! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Buena respuesta del portero para ahuyentar el peligro! ¡Podolsky! ¡Va a encarar la portería! ¡Intercepta el pase! ¡Córner bien sacado! ¡Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación! ¡El balón cambia de equipo! ¡Puede sacar un centro! ¡Y ha sido córner oportunidad de peligro para romper el empate! ¡Un córner de Manuel! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡El árbitro señal al final de la primera parte! ¡Empieza el segundo tiempo! ¡No sé si Paco se atreverá pero yo desde luego soy incapaz de decir quién va a ganar! ¡Fati! ¡Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡No es el sitio ideal para cometer una falta! ¡La falta es peligrosísima! ¡Y si la tira bien puede ser el gol que les adelanta en el marcador! ¡El corte no atrapa este lanzamiento de falta! ¡Qué forma de perder el cuero González! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡O en balón en la zona de peligro! ¡Pase con mucho peligro! ¡Centro con peligro al área! ¡Pero no consigue conectar con un compañero! ¡Padovsky! ¡Ah, sé que se adentran! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Al chuta con peligro! ¡Para eso está el portero, hombre! ¡Manda el balón al costado! ¡Pierden el cuero! ¡Sigan, sigan, dice el árbitro! ¡Cuando se pare el juego veremos qué pita, eh! ¡Oporturidad excelente para sacar un centro! ¡Buena presión arriba! ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Ojito que pueden romper las tablas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya gol! ¡No han parado de presionar al rival y ahora tienen su recompensa! ¡Exacto, Manolo! Este equipo suele aplicar esa estrategia y en esta ocasión han conseguido un importante gol gracias a ella. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Saque de banda! ¡Ese pase no ha llegado a su destino! ¡Otra conexión perfecta! ¡Fati! ¡Saque de banda! ¡Falla por completo en el pase! ¡Ahí recibe el apoyo! ¡La retrasa! Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón ¡Le ha dado un poquito mordida! ¡El córner puede servirle para ponerle dos arriba! ¡El balón vuela hacia el área! ¡La defensa ha estado mejor y se lleva el balón! ¡Se la saque de banda! ¡El pase es interceptado! ¡Fati! ¡Puede crear peligro con esa acción! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Ese esférico va al otro lado de la meta! ¡Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón! ¡Fati! ¡Smith! ¡Pase peligroso! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡Pase con mucho peligro! ¡Oportunidad inmejorable! ¡Envía el balón lejos de la zona de peligro! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Pedrón entraba! ¡Recupera el balón! ¡Acaba con el peligro momentáneamente! ¡Mandando la pelota muy lejos! ¡Cuidadito jugada que lleva peligro! ¡Prueba el disparo! ¡Se estrella en la madera! ¡El balón todavía no ha salido! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso ha estado muy cerquita! ¡El balón cambia de equipo! ¡Acaba con el peligro! ¡Pelotazo arriba! ¡Creo que han tenido muy mala suerte, Manolo! ¡Lo normal es que ese balón hubiera entrado y que hubieran empatado! ¡Pero la dichosa madera les ha dicho que no! ¡El cuero llega al área! ¡Intercepta el disparo! ¡Smith! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Cambio de roles! ¡Ahora toca defender! ¡Quedan unos minutos para que concluya el encuentro y el partido aún está abierto! ¡No creo que nadie vaya a despegarse del televisor a estas alturas del partido! ¡Buen balón en la zona de peligro! ¡De momento González cuenta con el apoyo de su público para empatar! ¡Aún les queda tiempo! ¡Está claro que siempre es mejor jugar en casa en situaciones así, pero tampoco van a remontar por eso! ¡Voy! ¡Ojito con ese pase! ¡Se pone en medio! ¡Por mi reloj! ¡Esto se ha acabado! ¿Pero cuánto queda? ¡Nos quedan todavía cinco minutos por delante! ¡Suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol! ¡Gracias Antonio! ¡Smith! ¡Y pierden el balón! ¡Más en la zona de peligro! ¡Ahí! ¡Ahí hay un portero! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha demostrado! ¡Buscan matar el partido con este córner! ¡El equipo rival buscará la contra para empatarlo! ¡Ha calculado más la potencia! ¡Así que tendremos saque de banda! ¡El colegiado va por concluido el encuentro! ¡Buen balón!